Y es que la habías visto todo. Prepárate, porque este lunes tendremos un combate nunca antes visto. Combate X. A Pronaxel alivio hasta por 12 horas y lo desinflama, porque hay momentos en que simplemente con la vecindad de combate no podemos detenernos, recuerda a Pronaxel. Alivio hasta por 12 horas, ya saben, no lo puedo olvidar. Mi querida Paty, digo, Doménica, Paty, vamos contigo. Ven, chavito, ven, chavito, ven, ven. La vecindad de combate. ¡Vamos, chavito! ¿Soy qué? ¡Vamos a jugar, vamos a jugar! Con las letras, como nos enseña el profesor lo analiza. Todo el profesor lo analiza. ¡Tah, tah, tah! Yo no dije eso, papá. ¡Cirapales! 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 ¡Vamos a jugar cornetazo! ¡Sí! ¡Así es! ¡Me viene cornetazo! A mí me tiene que dar permiso porque soy de tercera edad, por favor. Sí, esa abuelita no puede jugar. No, porque despacio usted se cae y se le pueden ver... Todos juegan. No, porque... A ver, se le pueden ver los chulos, usted no puede jugar. ¡Sí! 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 Señor, la voz. Dígame, chavo. La bruja del 71 no quiere aflojar la escoba. No, no, a ver. Para coger más rápido la corneta. Dígale a la bruja que también juega. La bruja también juega. ¡Qué bruja! ¡Perfecto! ¡La bruja! ¡Arrancamos! ¡Qué bruja! ¡Qué bruja! ¡Epa! ¡La bruja! ¡Está brujada! Y así son las brujas que lo envenenen. ¡Arrancamos a la cuenta de uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Combate! ¡Sal y vale! ¡Correnta, correntazo, correntazo, correntazo! ¡Dolce! ¡Qué bruja! ¡Qué bruja! ¡Salió! ¡Dolce! ¡Venimos, Luna! ¡Póngale cero, póngale cero! ¡Ahora! ¡No entra este chico! ¡Está muy fío! A ver, yoño, ¿quién canta? ¡Sakira! ¿Quién? ¡Sakira! ¡Pota la comida! ¿Dulita qué dice? ¡Gracias, yoño! ¡Gracias, yoño! ¡Gracias! 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 ¡Seguimos, Luna! ¡Ahora! que piensen que la vida es de tu casa, quiere que saber que no es así, que la vida es de tu hermosura. ¡Dale! 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 ¡Ya la veo, la veo! ¡Se video! ¡Se video! ¡Señor, le digo! ¡Se video! ¡Se video! ¡Se video! ¡Escúcheme! La acogió, la acogió, la Popis con Serafina, La Popi tiró a Serafina y cogió la corneta Fue la primera Ya, venga Venga Popi Póngale otra vez, póngale otra vez Lula Son carne de burro, carne de burro, carne de burro Que le da la espalda a la capa, la carne de burro, burro No, no, no Les voy a hacer un hechizo a todos por trampos Están pegando la cilindrina A la final, a la final, a la final, ¿quién canta? Se va a cilindrina No, 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 no ¿Quién? No, de la cruz, de la cruz De la cruz A ver Luna Repetimos, repetimos No vale esta de Celia Cruz, va de nuevo Va de nuevo, de nuevo ¿Qué pasa con la verdad? Vamos a meterle A ver Lunita Lúcete Lúcete Fideó, él no la tocó Fideó, él no la tocó Fideó, mami, 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 mami Fideó, no hay televisores en la vecindad Fui yo, mami Fui yo, mami Fui yo, mami Fui yo, mami ¿Quién fue? Yo, 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 yo Cállate, 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 cállate que me desespera Creo que fue quien que diga Chico, Chico, a ver qué dice Fui yo ¿Qué cosa? Yo se tocó con mi pelea No pegó, soy así Chisma, chisma No te bailes, no te bailes a una pelota Yo la toco primero no la toco no, yo la toco primero no, no la toco no la toco ¿quién pues yo? yo ¿quién pues? ni yo miren 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 la repetición, por favor. Mira, yoño, no toca nada. Mira, mira, yoño. Se ven los calzones a esa Florina. Doña Florina, se enseña los calzones. Ahí la toqué. Ahí la toqué yo. Yoño la toca primero, cada impresión que siga. Yoño. Venga, yoño. Dime quién gana. Níquel. Amor. ¿Quién? ¿Cómo se llama? Amor. ¿Quién Miquel? ¿Quién Miquel? ¿Quién Miquel? No se llama Miquel, por si acaso. A ver, para que usted se lo aprenda. Se llama Michael. Es de manda. Miquel, Miquel, Miquel no es lo mismo que Michael. Vamos a la prueba de todo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Se acabó, siguiente. A ver, seguimos, seguimos, Miquel, seguimos. Espérense, señora Florina. Si no quiere que le soltemos los churros, no es lo mismo que a Chin y Nacho le digamos Japón y Nacho. No, no es Miquel, no es Miquel. Se llama Michael. Probable. Pero él oye... Ah, está, bueno. Ahí, ya. Es que no me tienen paciencia. Seguimos, seguimos. Patti, podemos seguir. Póngale. Patti. Póngale, póngale, póngale. Pángale, póngale. Mayola, se muere. Jirafales, ven. Ahí lo queremos ver a jirafuaja. ¿Quién? Me encantan. ¿No pueden repetir la música? Te termino. Te termino, jirafales. Y decirte Y clave un sol ¡Facilita! ¡Qué bruta no sabe! ¡Qué bruta no sabe! ¡No sabe, no sabe! ¡No sabe, no sabe! ¡Tiene que hacer! ¡Póngale cero! ¡Cómplice! ¡Cómplice! ¡Así es! ¡Sorte! ¡No nacimos en ese año! ¡Luna! ¡Lúcete ahora! ¡Venga! ¡No le digas, no le digas! ¡No 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 le digas! ¡Ricky Marti! ¡Lunita, ¿qué dices? ¡Ricky! ¡Ricky! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ricky! ¡Córden! ¡Lunita, lúcete! ¡Ahora! ¡¿Quién fue? ¡Yo! ¡Jaulina Rubio! ¡Ya la sabía! ¡Sí! ¡Ya la sabía! ¡Ya la sabía bien! ¡Yo viste! ¡No le dijo! ¡No le dijo! ¡Lunita, lúcete! ¡Lunita! ¡Lúcete! ¡Qué fue la luz de la vecindad! ¡Ahora! ¡No! ¡M孟! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa, don Ramón! ¡Ya la toqué yo! ¡Está bien! No, él la tocó, él la tocó, él no la tocó, ¿quién la tocó? Yo vi que la tocó, yoño, y otra cosa, ¿quién la tocó? Vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos de nuevo, a ver, Luna. Pero ¿por qué están tan cerca? ¿por qué están tan cerca? Vamos, Lunita, ahora sí, Lili. Dele, Dele, Lunita, lúcete. Profesor Girafales fui, el trofe Girafales. Girafales, Girafales. Laura Pausini. Laura Pausini. Sí, está bien. Laura Pausini, punto. Seguimos, siguientes posiciones, Lunita, lúcete. Vamos, Lunita. Le pegaron a Ñoño, le pegaron a Ñoño. Marcánto, niña. Sí. Es Marcánto. Muy bien, perfecto. Eso es, eso es, eso es. ¿Ya? ¿Se acabó el tiempo? Se acabó. ¿Quién gana? Ay, ganador. Bien. Qué carita la de Doña Florina. Qué carita. Dígalo. Estos puntos tienen color. Azul, 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 azul. Azul es el color de los puntos. ¡Toma Azul! Cabrera, dewanera, que está bien buena. Azul, 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 достava de la bandera, para todas las mujeres que están solteras. Tan top, azul, azul, candela, que se vaya a camarilar a todo el tiempo. Tan top, azul, candela, lo bailan en la arena, las chinos y carasuellas. El fin de la viento y el descuento, la oscura se trata, Marcela. Hacemos una pausa y regresamos Pumba, la de combate Si creías que la habías visto todo Prepárate, porque este lunes tendremos un combate nunca antes visto Combate X